Ponce López Rosario Natalín Vestía toga y birrete. Orgullosa de su triunfo, Rosario Ponce López recibió así su título de ingeniera forestal. La expareja de Ciro Castillo Rojo, con quien se perdió en el colca en el año 2011, deja las aulas de la Universidad Agraria donde lo conoció. Antes de despedirse, uno de sus profesores la felicitó. No podía estar más feliz. Ahora muestra otro rostro, distinto al que tenía cuando aparecía en la sección de policiales en los diarios. Como siempre, sus padres la acompañaron y se fotografiaron con ella. Este es un nuevo capítulo en su vida. En una semana logró dos victorias. Se graduó y la fiscal decidió archivar el caso Ciro, deslindándola de cualquier culpabilidad sobre la muerte del joven universitario.